Está dentro de mí, de mis palabras Está en mi café, mi cruz de grama Está metida en mí, y aquí no está En mi trabajo, el cine y mi mujer Los 20 muros, mi dosis de placer Está en mi sexo, y aquí no está Y paso cada noche, fumando mientras duermes Y respirar te siento, y aquí no está Está cuando llegó, tan triste Yo la desigué, te he traicionado Está donde yo estoy, y aquí no estoy Está en mi alegría, en mi tristeza Está en mi energía, en mi pobreza Está en mi bolsillo, y aquí no está Y paso cada noche, fumando mientras duermes Y respirar te siento, y aquí no está Está la cara negra, y mi pizarra Está en mi maleta, está en mi maleta Está en mi cama, está donde yo estoy Y aquí no estoy, y aquí no está Dentro de mí, de mis palabras, está en mi maleta Dentro de mí, de mis palabras, está en mi maleta Está en mi maleta, está en mi maleta Y aquí no está No está en mi maleta, está en mi maleta No está en mi maleta, está en mi maleta Y aquí no está en mi maleta